Matías Topolini con nosotros, este hombre que seguramente lo verá ahora por muchos lugares de la televisión argentina, después de pasar por Banda 3.0, proyectado hacia otras pantallas internacionales inclusive. ¿Cómo estás Matías, bien? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, ¿de qué hablamos? ¿Del dólar o de las vacaciones? Vamos a hablar de las vacaciones en verdad, pero antes, el dólar está tocando el dólar paralelo, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿es el dólar paralelo o el dólar real? No, no, claramente es el dólar paralelo, es el dólar ilegal, lo que pasa es que, bueno, hoy... ¿Cómo es que estamos con un dólar casi a 7 pesos? ¿En una semana se fue un peso más arriba de lo que estaba? No, ni siquiera, me dicen parecélita de la serie, ¿no? Pero de verdad te sorprendí, hoy es jueves, señora, hoy es jueves. ¿Arrancamos el lunes con un dólar a 6 pesos o no? Por eso te digo que es una variable que... Yo te digo, bueno, ¿dónde conseguís el dólar a 7? ¿Quién saca el precio? ¿De dónde sale? Hay un tipo que tuitea cuál es el valor del dólar paralelo, 20 arbolitos que lo venden, y un conjunto de gente que lo paga, y un montón de publicaciones que lo reproducen. Pero vos pensás que hoy el particular, el tipo que puede guardar 5.000 pesos por mes, imaginate, o 4.000 o 3.000, ¿va a ir a comprar al mercado negro un valor de casi 7 pesos por dólar? Yo creo que es un error, de hecho... Pero pensás que sí, digo, ¿quiénes son los que están levantando el precio del dólar? ¿Son las grandes empresas? ¿Son operadores? Recordemos, el 50% del mercado de divisas lo manejan 19 empresas, y el 80% menos de 200 empresas. El otro 20% somos 300.000 ciudadanos, más el imaginario de la clase media, que son mucho más que eso, que compramos en promedio 300 dólares cada 3 meses. Lo que sucede es que en un país que tuvo, que perdió 13 ceros en 50 años, con la tasa de inflación que vos tenés, la gente cuando cobra la guinaldo, como sucedió ahora, menos la gente de la provincia de Buenos Aires, o quiere hacer un viaje, recurre a la compra de divisas como un mecanismo de resguardo de los ahorros. Porque lo cierto es que de la mano de la idea del gobierno de profundizar este concepto de pesificar la economía, no aparecieron los instrumentos de ahorro en pesos que te protejan de la inflación. Entonces, ¿qué hace la gente? Compra dólares de tres maneras. Va a la cueva y lo compra al precio que le cobren según la cara, literalmente hablando. Pero además, cuestión que es un riesgo, ¿no? Porque vos vas al mercado negro, más allá de que es ilegal, de que todo lo que quieras. Andate a lo personal. Estás pagando, primero, una barbaridad. Y segundo, en una cueva, ¿cómo lo hacés para chequear si son dólares verdaderos, dólares falsos, dólares marcados? Digo, estamos viendo todos los días cómo aumentan las entraderas en vez de las salideras, que es esto de que se meten en tu casa cuando la inseguridad, cuando te roban. ¿Por qué te crees que es? Porque bajaron 30% los depósitos de dólares en los bancos. Y la gente, digamos, los dólares los tiene en la casa y los pesos, o sea, no sabe qué hacer con la plata la gente. Por eso la gente, por eso la inseguridad pasa por ahí, porque el colchón ahora es físico. No es el colchón en una caja de seguridad. Ahora la gente tiene la plata en la casa. La gente no sabe qué hacer, qué hace. Bueno, eso, la tienen en la casa. Entonces, alternativas. ¿Dónde vamos a preferir una caja de seguridad en un banco a tener en la casa? Absolutamente. Ahora hay que estar en la casa. Digo, si lo querés sacar de un depósito, o te podés comprar un bono, pero si no confías, porque siempre que hay una situación como esta, hay como determinada zozobra y demás. Pero si no confías, eso yo le digo a nuestros televidentes. Pero tenés que confiar en una caja cerrada. Bueno, eso es ni hablar. Pero si vos te compras un bono de la Argentina, con mil pesos te compras un bono, vos decís, no, y si explota todo, y si explota todo, ¿qué sucede con el resto de los activos que te podés haber comprado? Se hacen todos puré. Por supuesto, salvo el dólar. Pero ¿cuánto se tiene que hacer puré el dólar para que te proteja? Hoy vale casi la mitad más que lo que vale el dólar oficial. Ojo, para tener en cuenta, en Venezuela no vale 50% más. El paralelo vale 110% más. Con lo cual, imagínate que todavía hay recorrido para la locura. Sí, bueno, pero la situación, si pensamos en la situación de Venezuela, la verdad es terrible. La situación del aeropuerto de Venezuela, los baños no se pueden ni entrar, porque en los baños se realizan todas las operaciones ilegales de cambio de dólar, y la gente desesperada va a comprar el dólar. Puede que se tomó la medida la semana pasada respecto de que hasta los dólares para turismo se tienen que bancarizar. Vos tenés 3.000 personas, que son más o menos la dotación de gente que trabaja en todas las casas de cambio, que van a perder su trabajo. Porque una casa de cambio hoy no tiene sentido. Entonces, vos tenés tres formas de ahorrar hoy en la Argentina, si no tenés un plazito fijo, si no compras un bono. Bueno, una, compras divisa pagándola a lo que te la quieran cobrar. Otra, te compras cosas locales que tengan, digamos, siempre que quieras ahorrar, entre comillas, en dólares. Sí. Te compras activos locales que tengan componentes importados. Entonces, la gente empieza a comprar cosas que tengan componentes importados, como electrónica, que es una forma de comprar dólar oficial. Sí, claro. ¿Verdad? Porque los importadores, recordemos, pagan dólar de 4.50. Sí. Y finalmente, el motivo de hoy, turismo. Sí. ¿Por qué? Por eso, si vos mirás, el año pasado el turismo creció más de 12%, el emisivo y el receptivo, solamente 2%. Claro. ¿Por qué? Una plata bien gastada hoy es en turismo. La mejor inversión familiar para mí hoy, hasta que, yo estoy seguro, como dije acá muchas veces, una vez que comenzamos con los controles, es un camino de ida, vamos a profundizarlo en los controles. Entonces, cuando vos comenzás con controles, solamente los podés profundizar. Entonces, hoy solamente te queda, para comprar dólar oficial, el paquete turístico. Entonces, es una muy buena idea entrar en la página de internet, llamar a tu agencia amiga y decirle, bueno, quiero comprarme las vacaciones ahora. Igual es terrible. Es una locura tener que estar, digamos. Es terrible, porque hay distintos momentos en la vida para cada cosa. Y vos podés llegar a querer decir, bueno, hoy me la gasto en turismo, ¿no? El día de mañana vuelvo a hacer lo que pueda, si es que puedo, para pensar en un futuro. Ahora, el tipo que tiene que pensar en que prefiere guardar esa plata para un futuro, la verdad, es una barbaridad que no pasa. Tiene que comprar bonos y jugársela. Digo, no te dan la posibilidad de la tranquilidad. Mucho más complicado. Suponete que tienen que operar a tu mamá de la cadera el año que viene. ¿En qué juntas la plata? Claro, sí. Tienes que poner a una persona para que la cuida. Hay un montón. Por eso es la angustia que genera. Sí, espero que no, Mateo Tomolini. No, no, no. Tocamos madera, tocamos madera. Pero la angustia que genera realmente es muy importante justamente porque en el mecanismo de especificación no se diseñaron los instrumentos en pesos para que podamos ahorrar. En un país, como dijimos antes, ¿no? Es una locura. Que con la tasa de inflación que tiene no invita a quedarse en pesos. Yo todavía tengo la esperanza de que en algún momento haya una maniobra de... Bueno, hay una... Para mí esto se fue en las manos y tendrán que encontrarle el cauce. No sé, con más, menos tiempo, pero... Mirá, no vamos a un 2001. Esto es un bajón económico importante. Para mí tenemos un panorama complicado a futuro, pero sin embargo el hecho de que Europa esté tomando algunas medidas que puedan reactivar y que se prevea que Brasil hacia el año que viene vaya hacia el segundo semestre esté mejorando, podría prever que si la situación cambia en ese sentido se relaje en ciertos controles. Y hablando de turismo, recordemos que los mayores turistas en la Argentina son los brasileños. Están gastando menos plata hoy en la Argentina. Producto de que nosotros ahora somos más caros y ellos devalaron realmente mucho su moneda. En un mercado que es libre en Brasil. Bien, bueno, nada. Para seguir pensándolo en casa. Mientras tanto, vamos a algo que se ajusta más a las vacaciones de invierno, a que hoy es un pre-viernes. Es un pre-viernes. Y pensamos en qué podemos hacer. Acá todos los días tienen un calificativo especial. Pensamos qué podemos hacer en estas vacaciones invirtiendo bien la plata y tratando de gastar poco. A ver, repasemos primero las placas que hacen al turismo hoy en la Argentina. El turismo es un sector absolutamente relevante en la economía nacional al día de hoy. Pensamos que ocupa 1,2 millones de puestos de trabajo en la Argentina y aporta el 7% del producto bruto en nuestro país. Con un crecimiento en 2011 que fue de 3,8%. Decimos, hubieron en 2011 20 millones de turistas. La gente puede decir, eh, tanto no vi. Eso cuenta los turistas locales y los turistas internacionales. Llegaron más de 5 millones de turistas a la Argentina, pero más de 15 millones se movieron a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Ese mini turismo de fin de semana. Vos pensás que hubieron más de 20 millones de plazas hoteleras y para hoteleras ocupadas en nuestro país. Y eso creció realmente mucho respecto a 2005, en donde este número era más de 25. O sea, había 5 millones menos de turistas hace solo 6 años. Sí. Entonces, lo que genera, lo que mueve esta industria sin humo, como la como se conoce, es realmente muy importante. No sé si estamos viendo ahora una placa que tiene la composición entre turistas locales e internacionales. A ver. Vos podés ver que tuviste, bueno, ahí ves cómo fue creciendo la cantidad de turistas en la Argentina. Estos 20 millones de turistas con 15 millones de turistas locales y 5 millones de turistas internacionales. Un país que el año pasado, yo había dicho en algún programa acá que recibimos más turistas de los que enviamos al exterior. Se ajustaron los datos con los datos de cierre de 2011, quedó al revés. Terminamos mandando más turistas al exterior, más de 6 millones de los que llegaron. Sí. Y como decíamos recién, Nuria, el hecho de que tengamos un tipo de cambio apreciado hace que sea, comillas, barato. Es un incentivo hoy el tipo de cambio y la situación tan rara que vivimos con el dólar a viajar. Viajar, claro. La realidad es que hoy es un incentivo ir al exterior, hoy Brasil, que mucho tiempo fue caro para nosotros, por eso vos caminabas por calle Florida y escuchabas hablar en portugués todo el tiempo. Sí. Porque la mayor cantidad de turistas... Venían. Venían. Eran brasileños. Eran brasileños, porque tenían la moneda muy fuerte. Hoy eso se invierte, nuestra moneda pasa a ser bastante fuerte, para ir a Brasil hoy es más barato. Sin embargo, el argentino, de los 5 o 6 millones de turistas que salieron del país, 80% fueron a países limítrofes. Ajá. El principal destino de países limítrofes fue Uruguay. Claro. Como siempre, en la Argentina los destinos tradicionales, y además recordemos que aquel que se va dos días a Colonia es un turista. Claro. De modo que, y a Brasil eso es mucho más complicado. Sin embargo, de los que vinieron del resto del mundo, el principal turista en la Argentina no es europeo, no es norteamericano, claramente es de origen brasileño. Hoy también. Hoy también. Sí, sigue siendo así, porque además son 200 millones de personas, un mercado que creció. Pensá que con el gobierno de Lula solamente tenés 40 millones más de tarjetas de crédito en Brasil. Claro. Solamente con eso, imagínate que cualquiera que pueda cruzar la frontera. Y otro otro interesante es que la Argentina recibe más turistas internacionales que Brasil. Ajá. Y la ciudad que más turistas recibe de América Latina es Buenos Aires. Mirá. Muchos me preguntan por qué, cómo puede ser que no sea mayor río. Porque Buenos Aires es la gran puerta de entrada a la Argentina. Brasil tiene muchas puertas de entrada. Claro. Entonces, cuando... No significa que Argentina tenga más turismo que Brasil, turismo internacional. Sin embargo, el año pasado tuvo más turismo internacional. Pero lo cierto es que la ciudad que por lejos es la que más turistas recibe es justamente la ciudad de Buenos Aires, que además concentra el turismo receptivo para viajar. Sí. Y además el turismo de congresos. Claro. Que está creciendo y mucho. Aquí en el país. Sí. Y acuérdense que seguramente vamos a ver cómo esto sigue creciendo. Es un negocio gigante el negocio de los congresos. La ciudad de Buenos Aires tiene mucho para ofrecer en esa materia. Y vamos a ver cómo eso se moderniza. Porque Buenos Aires concentra una plaza turística tradicional, un polo gastronómico excelente. Y además tiene una infraestructura de comunicaciones y hoteleras. Impresionante. Claro. Al sur y al norte. Bueno, y ahí tenés... Eso genera mucho turismo interno también, ¿no? El tema de los congresos. Porque las multinacionales hacen congresos hacia el sur, congresos hacia el norte, retiros espirituales. Bueno, vos tenés, por ejemplo, el congreso de medicina de lo que fuera, de cardiólogos. Se juntan acá. Están tres días. Y si viniste hasta la Argentina, te tomás un avión, te vas al sur. Además, Argentina es un destino. Que tiene todos los climas. Claro. O sea, por eso yo digo, es muy difícil que a este país le vaya pésimo, a menos que hagamos las cosas más que pésimo. Bueno. Porque nosotros tenemos la soja, casi 618 dólares. Sí. Sino que además tenemos un turismo que no va a parar de crecer, excepto que hagamos un desastre. Porque vos pensás, ciudades como Salta. Sí. Ha crecido muchísimo. La misma Rosario se está reconfigurando y está planteando un escenario turístico, cada vez más atractivo. Bueno, el sur ni hablar, digamos. Ya es una... El lugar elegido del argentino. Sin duda. Sin duda. Bien. Bueno, de la composición de turistas ya hemos hablado. ¿Cómo ha ido creciendo durante este año también? Sí. Ahora, ¿cómo pagamos? Si tenemos que tener en cuenta cómo invertir mejor, ¿cómo nos conviene pagar? Bueno. Señor Tomolini, quiero viajar. ¿Dónde voy a estar? Hay muchas dudas respecto a esto. Mucha gente todavía cree que para salir del país tiene que pedir permiso. Sí. Esto no es así. Hoy, el turista que quiere viajar al exterior, lo que tiene que hacer es completar un formulario, una AFIP, que le permite comprar las divisas que pueda llegar a gastar en el exterior, por un lado. Por otro lado, el consejo siempre es ir a la agencia de turismo y tratar de comprar todo lo que se pueda en la agencia de turismo. Además, por supuesto, en pesos. ¿Hay agencias que todavía siguen pidiendo en dólares, más allá de que los contratos sean en pesos? Pocas. Realmente son pocas las agencias que piden en dólares. A veces publican en peso y abajo el precio en dólares, porque cuando varía el precio, en realidad el peso está reflejando una cotización de algo que tiene un valor en dólares. Hoy, las grandes agencias publican en pesos, se puede pagar en cuotas, que claramente lo mejor que podemos hacer además para ganarle a la inflación es comprar algo en cuotas fijas, porque no tiene... Es decir, tarjeta. Para todo lo que podamos, tarjeta. Tarjeta y en el exterior, claramente, ir a gastar efectivo en el exterior es un error absoluto hasta que pongan algún tipo de impuesto a los gastos con tarjeta en el exterior, que yo creo que no falta mucho. O sea, digamos, el negocio es pagar la totalidad de lo que te viene en la factura de la tarjeta, no ir al mínimo, porque ahí sí el costo financiero te va comiendo los intereses que te faltan. La tarjeta claramente es un mal negocio. Tenés que pagar la totalidad de la cuota que te viene y haces negocio claramente. Sí, y además lo ideal es tratar de comprar el paquete completo, comprar el avión o el barco o el micro, comprar el hotel. Si podés comprar algo hasta de paquete de comidas, hay viajes, por ejemplo, que son destinos mucho más caros, como puede ser Disney, que vos podés comprar plan de comida, comprarse eso, comprarse los tickets, todo pasarlo por acá. Todo comprarlo acá, comprarlo en cuotas, de modo que allá podés usar la tarjeta y, por supuesto, algún dólar que recordemos que te dan hasta máximo 100 dólares por día por pasajero en el exterior para gastar después de un largo proceso burocrático para comprar esos dólares. Ah, ¿sí? ¿Te tardás mucho? Sí, sí, demora un... ¿Te piden ADN? No, hoy están pidiendo una declaración completa que te dice el destino, etcétera, etcétera. Después te piden foto carnet de la abuela 4x4 color sepia y el certificado de vacuna del cachorro que puedas llegar a tener en tu casa con las vacunas 2011 y 2012 también. Bueno, pero cuanto más cosas puedas incluir en el paquete para pagar de antemano y en cuotas, mejor. Sin lugar a dudas, hoy es la mejor alternativa. Muy bien, gracias, ¿eh? Te seguimos aguardando a solucionarnos la vida, a decirnos que salimos de esta, Tombolini. Bueno, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes.